En 1816 comienza a sesionar el Congreso de Tucumán. Sí, el de la Casita de Tucumán. Sí, el que el 9 de julio de ese mismo año va a declarar la independencia. En ese congreso va a participar Manuel Belgrano. Sí, el de la primera junta de gobierno. Sí, el creador de la bandera. Sí, el del éxodo jujeño. Allí, en Tucumán, Belgrano va a plantear que el nuevo país que nazca de la ruptura con España sea una monarquía. Pero no cualquier monarquía. Una monarquía gobernada por un inca. Es decir, por un descendiente de los pueblos originarios de América. En ese congreso, finalmente, terminarán imponiéndose las ideas republicanas. Pero, ¿por qué a Belgrano se le ocurrió algo así? Vemos un fragmento de la película Belgrano, protagonizada por Pablo Rago, y seguimos el debate en clase. Sin el apoyo de todos los representantes se van a reír. Sobre todo los de Buenos Aires se van a burlar. No me digas que no es sorprendente. De Buenos Aires a Tucumán en 25 días. El último viaje duró 50 días. Venga. General. Doctor. Gregorio. ¿Pudiste hacer lo que te pedí? ¿Cuándo le fallé? De verdad, Manuel. Deberíamos consultar a los representantes antes de proponerlo. Las sesiones del congreso comienzan en tres días. Tres días. Si no encontramos apoyo, olvidate de que esta funcione. ¿De qué habla? No le hagas caso. Terrano, ahora que es viejito, tiene más miedo. No, no. No tengo miedo. Simplemente busco cómo mierda hacer para no fracasar. Nada más. Teniente coronel, mi presente por su ascenso. Agradecido, general. Fracasar. ¿Cómo va a fracasar? Si hasta los ricos están hablando de independencia. Seis años después de la revolución. Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento. A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo contaron, yo lo oí. San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo, ¿eh? ¿Ah, sí? San Martín, Güemes y vos son los menos sindicados. ¿Un indio de rey? Sí. ¿Cuánta gente vive en Buenos Aires? ¿50.000? ¿En puestos sí cuántos hay? Más. ¿200.000, pues? A ver, ¿de dónde? Tiene que haber un millón de indios. No se puede gobernar sin indios. Sin su apoyo. No les importa ni la filosofía, ni quieren saber quién es Rousseau. Pero saben perfectamente quién fue Tupac Amaru. Encima, el hermano está vivo. Es perfecto. ¿Y qué representación van a tener en el Congreso? Ninguna. Se la vamos a dar nosotros. Un rey es una cosa, pero un indio. ¿Te das cuenta de lo que hablo? El rey de Francia era rubio. Y mirá cómo terminó. Gracias a la seguridad de la mesa, voy a casa.